Castiglioni, dele, 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 eso, eso Alexis, eso, yeah, Alexis Castiglioni, dele a la piñata, otro viene otro Si así cantando me he ganado su cariño, seré feliz si así cantando me amuelo Ay, muy bonito, hoy estamos reservando el educto mayor, de todos, y hoy también, y Erika le da la comida, me lleve mucho a Erika ¿En serio? Sí, en serio ¿Y cómo se siente con esta fiestica de hoy? ¿Cómo se siente con la fiesta? No, me siento bien, me gusta la marimba, sí, mucho, la música marimba, y ya bailo bastante Mira que bailo, no, es que me disto mucho por el corazón, entonces me coge como un dolor Tiene que cuidarse un poquito, no era como antes, antes si bailaba en el mercado Ah, sí, antes si bailaba en el mercado ¿Y cómo se siente acá en el hogar, don Alexis? Ya tengo como muchos años de vivir aquí ya ¿Y le gusta? Sí, me gusta ¿Sí? ¿Está contento? Sí, bastante contento Bastante contento porque aquí me gustó un hogar ¿Está feliz con la fiesta? Con la fiesta, estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y estamos muy agradecidos con administración, con enfermería, con la asistencia y todo lo que nos dan en este hogar, gracias a Dios Para ellos es mucha bendición ¿Feliz por la fiesta? Muy feliz por la fiesta porque siempre he sido alegre y entonces, más bien estamos un poco apagados pero han llegado varios compañeros que vienen un poquito mejor y entonces nos alineamos mejor ¿Ya hacía falta la fiesta? No, ya hacía falta, estamos en fiesta en todo el mes, desde el 1 de octubre hasta ahora el 31 Nada más alegre y más motivante Que celebrarles un día tan especial como es el Día del Adulto Mayor, a pesar de que el día oficial en todo el país es el 1 de octubre, nosotros se lo celebramos hoy y en esta época de pandemia ni más que decir que es un día muy muy importante para todos ellos Y con todos los cuidados necesarios, don Giovanni, porque ellos han tenido, ustedes han tenido que cuidarlos muchísimo Correcto, correcto, son dos años de mucho trabajo, son dos años de cuidarnos, son dos años de seguir protocolos día con día para precisamente llegar a un día como hoy y que sigamos manteniendo ese distanciamiento y sigamos cumpliendo con los protocolos que nos indica el Ministerio de Salud ¿Cuántos residentes tienen acá? En este momento tenemos 23 residentes que serían 22, 21 adultos hombres y dos mujeres Sí, los residentes hemos estado gracias a Dios muy bien de salud, han habido casos que se han venido dando pero aún así hemos cumplido con todos los protocolos y principalmente con la fumigación y sanitización de cada uno de los pabellones del Hogar Betania